Ya, ahí está. Bueno, escucha que me da raya todo lo que lo que hice, todo lo que hice, sí, como todo. No es la primera vez que me pasa, pero bueno, así se aprende. Entonces, el diccionario, en realidad, miren, mejor vamos a ir a nuestro apunte y lo vamos a hacer lo más corto posible, porque ustedes quieren lo pueden ver, ¿de acuerdo? Aquí aparece un ejemplo, yo lo cambié, hice un ejemplo. Ah, pero los ejemplos los tengo, los ejemplos sí que los tengo. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejar eso ahí, voy a usar el último apunte. Lo que decía era que el diccionario es un conjunto de ítems. Cristóbal Rebolledo, ¿Quién es Cristóbal Rebolledo? Bueno, no sé quién será, pero... Ahí está. Ya. Es una estructura que mantiene un par, que son ítems, es un conjunto de ítems, que está definido por una clave, dos puntos y un valor. Las claves no pueden ser iguales, tienen que ser completamente distintas. Los valores pueden repeterse. ¿De acuerdo? El ejemplo que les voy a poner ahora, ahora lo vamos a buscar aquí. Abrir. Este es el primer ejemplo. Esto lo... Mírenlo. Lo voy a aumentar de tamaño para que ustedes... ¿Dónde está? Preferencias. Editor. ¿Dónde está? Tipografía. Aquí está. Ya. Imagínense que se crea el siguiente diccionario. Traten de hacerlo. O sea, escríbanlo, por favor. Porque esto no lo tengo, este... O sea, se los podría entregar. De hecho, se los voy a hacer. Los voy a dejar. Esperen, vamos a hacer una cosa. Como esta es la solución, la idea es que esto... De ahí lo vamos a ir haciendo paso a paso. Por lo tanto, les voy a entregar esto mejor. Esto le vamos a poner el archivo. Guardar como. Dixio 1. Digo en bajo. Solución. Ya. Y acá... Y... Y el Dixio 1. Saco este. Tomo el Dixio 1. ¿Dónde está? Ahí está. Y le borro todo lo que viene para abajo. Ahí. Listo. Ya. Y esto lo voy a subir. Ahora. Lo voy a subir al Sileduc. Estamos en la semana 7. Por lo tanto, tenemos que crear un reforzamiento aquí. Aquí pinchamos esto. Y tenemos eso. Editamos la sección. Le ponemos ahí. 0, 7. Estamos como en la mitad del curso. Ya. Ahora vamos a añadir una carpeta. Que le vamos a poner. A esta carpeta. Le vamos a poner. Ejemplos básicos. Ejemplos. Ejemplos. Básicos. Y ahora. Vamos a subir. El primer archivo. Que es el Dixio 01. Y lo guardamos. Listo. Ahora sí. Ya lo pueden. Descargar. Lo pueden descargar. Y debieran llegar. A una cosa como esta. Fíjense. Que es lo que estoy. Bueno. Primero descarguenlo y me avisan. Ya cuando están listos. Nosotros vimos en la clase. ¿Se acuerdan? Que era. ¿Están listos? Ya. Bueno. Observen que las claves. Pueden ser cualquier cosa. En este caso. Estamos hablando de la información. De un estudiante. Porque el ejercicio que vimos. En la clase. Tenía que ver. Con el nombre de un estudiante. Y el teléfono. Aquí. Y cada. Este. Nombre. Teléfono. Nombre. Teléfono. Así. ¿De acuerdo? Y hacían una lista. Pero resulta que. El nombre. Ahora. Era. Por ejemplo. Supóngase. Luis. Era. Esa es la clave. La clave. Aquí la clave es nombre. Pero es la primera clave. La segunda clave es un apellido. ¿Se fijan? Y estos son los valores. En la tercera clave es curso. La cuarta clave es carrera. La quinta clave. Es asignaturas. Si ustedes se fijan. En general. En general. Los valores. Son. Strings. Strings. Extrins. Extrins. Y aquí. Es una lista. Es una lista. De strings. ¿Se fijan? Bueno. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Qué es lo más recomendable? Tomar esta. Este diccionario. Y convertirlo en listas. Después les voy a mostrar un ejercicio donde ahí se nota bien claro que cuando yo trabajo directamente con datos del diccionario así directo, me aparecen palabras medias extrañas que no lo hacen ser claro. Aquí lo que estoy haciendo es todas las claves todas las claves las extraigo con en una lista que se llama lista cero. Info estudiante, aquí está el nombre del diccionario y todos los valores asociados a estas claves las extraigo con una lista de info estudiante punto valios donde valios es un método. Y hay varios métodos que ahí se los voy a mostrar en el apunte ese que le indicaba de powerpoint. ¿Ok? Que también lo tenía, pero bueno, ya se fue. Bueno, teniendo esas dos variables, porque esto no son funciones, simplemente es una asignación de una variable lista y una variable lista cero. ¿Ok? Dígame, Felipe. Cuando estamos sacando los valores de cada clave, profe, cuando llegamos a esa parte donde dice asignatura, nosotros ya sabemos que viene en lista, pero ahí hace una lista de listas. No, 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 no. Esto es una lista, ¿no? Una lista común y corriente. Ah, no, pero yo me refiero con la otra función que está abajo, con la función lista, donde está haciendo como... Ah, claro, aquí, en este caso, lo que se genera es una, es una lista de, de eso, de eso, y cuando llega a este elemento, es una, es, ese elemento es una lista, o sea, ahí para, ahí es una lista de listas, para ese caso, para ese caso. Pero no necesariamente, ¿de acuerdo? Ya, perfecto. Bueno, bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cómo imprimo? Dice, imprime nombre de lista. Imprime nombre de lista. ¿Qué estoy tratando de hacer ahí? Tomo, esta es una función, que la hay que, la hay que hacer, la que hay que hacer. Imprime curso de lista. Después, pregunta, ojo, ¿qué es lo que se está diciendo aquí? Se está diciendo que de acá se imprima, en realidad, el nombre y el apellido, ¿de acuerdo? O sea, estamos considerando dos elementos, ¿de acuerdo? Acuérdense que cuando yo genero una lista, esta lista, los elementos se, este, indexan a través de, de números, cero, uno, dos, tres. A diferencia que aquí, que en el, en un diccionario, son las claves, ¿de acuerdo? Por eso que se hace difícil poder trabajar con esta forma. Hay una manera, después lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Pero es más sencillo trabajarlo así, ¿ok? Entonces, cuando yo le digo nombre de lista, lo que tiene que hacer esta función es tomar esta lista que está aquí, que tiene todos los valores, este va a ser el índice cero, este va a ser el índice uno. Por lo tanto, lo único que tiene que hacer es imprimir el índice cero y el índice uno de lista. Eso es todo, ¿de acuerdo? Igual que el curso, el curso solamente es eso. Y después, acá hay un, una pregunta. Consulta carrera. Consulta carrera. ¿De qué, en qué consiste esa consulta carrera? Consulta carrera, dice, oiga, ¿sabe qué? Este señor, ¿cuál es la carrera de Carlos Martínez? O sea, perdón, pregunta, ¿la carrera de Carlos Martínez es, por ejemplo, electrónica? Quiero, ¿qué hace ahí? Tenemos que preguntar si la carrera es electrónica, en este caso no lo es, entonces va a decir falso y va a volver a preguntar de nuevo, ¿ok? De hecho, voy a ejecutar este programa para que ustedes vean la salida, ¿ok? Voy a poner aquí, ahora se llama diccio uno de solución, porque eso es diccio, ah, con Python, por supuesto. Ahí está un tres, di, uno, y un bajo, solución. Fíjense, ahí está, miren, el nombre completo del estudiante es, esa es la primera que, que aparece con este imprime nombre, el nombre completo del estudiante es Carlos Martínez Aracena, ¿se fijan? O sea, tiene que imprimir esto, tiene que imprimir estas dos cosas, ¿ok? Ya, después, ¿qué más dice? El curso del estudiante Carlos Martínez Aracena es segundo semestre. ¿Dónde está eso? Aquí está. Y también pone, ese no se pone así a mano, se saca directamente. Después pregunta, ¿ingrese carrera el estudiante Carlos Martínez Aracena? Entonces, yo le voy a poner, por ejemplo, ingeniero mecánico. ¿Qué me dice? Carlos Martínez Aracena no estudia esa carrera. Ya, vamos a poner, ingeniero. Electrónico. Tampoco estudia. Ya, le voy a poner entonces, ingeniero informático. Me dice, Carlos Martínez Aracena. Oh, no estudia esa carrera. ¿Y qué carrera es? A ver. A ver. A ver. A ver. Informática. Ah, ahí está. Sí, pues no. Ya, lo voy a repetir otra vez. Estaba pensando, parece, ingeniero civil informático, pero sería muy largo, entonces le puse. Ahí está. A ver. Ahora sí. Y después, fíjense. Aparece un. Esa es la segunda. Esa es carrera, ¿no es cierto? Y esto no importa después. Imprime todo. ¿Qué hace? Toma la lista cero, que es la lista de los, de las claves, y la lista, que es la lista de los valores. Y quiero, ¿qué hace con eso? ¿La cadena aquí hace lo único que es la lista cero? Sí, exactamente. Justamente para eso, para no estar usando los key, yo uso lista cero. Bueno, ahí me salen todas las claves como lista cero de cero, lista cero de una, etc. ¿Ok? Bueno. Entonces, después dice, los datos del estudiante son, todo eso que está ahí, corresponde a la última función. Imprime todo. Los datos del estudiante son, nombre, Carlos, apellido, Martín y Arsena. Ahora, nótese, esto que aparece ahí son los elementos de nombre, apellido, son las claves. O sea, los saca de aquí, ¿de acuerdo? Y esto de aquí, los saca de lista, perdón, al revés. Lista cero, saca nombre, apellido, curso, carrera y asignaturas. ¿Lo ven? Porque eso es lo que, lo que se, lo que se captura con el info estudiante, las puras claves. Y al lado, van lo que corresponde a lista, que son los valores. Bien, valores, values, acuérdense, con paréntesis y paréntesis. Y las asignaturas, para que no quedaran tan feas, ya, las pongo así. ¿Se fijan? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el código para eso? Veamos el código. Ya. Aquí lo vamos a ir viendo. Primero, el imprime nombre. Fíjense lo siguiente. El nombre con, ah, yo aquí le pongo un nombre. Esto representa. Ah, bueno, si quieren hágalo usted. Ya, hágalo usted. Ya, ya, traten de hacerlo. Traten de hacerlo. Me parece. Me parece, me parece. Pero estos son demasiado fáciles. O sea, esto era como para, es para el precalentamiento nomás. Quizás este era más complejo. Y el, el consulta carrera, no lo sé. Ya, hágalo. Disculpen. Gracias. La salida en pantalla. Sí, por supuesto. Aquí está. Ya, esto ya se ve, así que ya lo, ya lo tienen. Así que. Ahí está. Voy a bajar un poquito. Ahí está. ¡Ay! Disculpen. Ahí sí. A ver, traten de hacerlo. Ahí, volviendo a las notas, chicos. Créanme que, que, que hacía tiempo que no ponía tantas notas bajo, bajo un dos. O, o, pues, desesperante. Así que necesito que, que se, necesito que se, que se activen, que pregunten, que no se queden en eso, por favor. Yo sé que hay varios de ustedes que no, o sea, hay algunos que ni siquiera han venido. Déjenme ver la lista de dónde están ¿Dónde están? Ni siquiera sé dónde están acá Ah, están los controles Ah, y aquí están participantes Ahí están ¿Quién es Cristóbal Rebolledo? ¿Es del otro curso o no? Sí, profe ¿Sí? Ah, bienvenido Sí, gracias No, por nada Quería reforzar ¿Ah? Quería reforzar Me parece bien ¿Cómo le he ido? ¿Le he ido bien en el otro curso, no? Más o menos nomás, por eso Ya Vine acá Ya Bien filtrado No, bienvenido Nadie se va a enojar, ¿no? ¿Cierto, chicos? Aquí son todos bienvenidos Yo sí, ah, por favor Hay 19 Pablo Risco Ah, Pablo Ay, este ¿Cómo se llama? El Risco es el segundo apellido, ¿no es cierto? Sí Disculpen un poquito No, 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 no. No, 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 no realmente me estoy consiguiendo un monitor y a lo mejor me lo traen pero no lo voy a poner hoy día porque me falta el cable voy a tener que ir a comprar un cable voy a tener que ir a comprar ¿cómo se llama esta cosa? una cámara varias cositas ah, pero algo yo iba a ver aquí Pablo Millado ¿sí o no, Pablo? ¿eres tú? ¿Pablo M? muy bien ya ya, a ver ¿alguien lo pudo resolver? chiquillos créanme que tengo la esperanza que que en la prueba la tercera prueba que hicimos haya un porcentaje bastante superior vamos a ver ojalá que resulte esta prueba esta prueba la que viene el control 2 va a juntar bastantes cosas va a juntar listas listas porque la lista creo que no no, no, no no, no no estaba en la parte anterior creo no me acuerdo ya tuplas este ¿cómo se llama? este diccionarios que viene a continuación conjuntos luego viene manejo de excepciones manejo de archivos y y y y recursividad ¿no? ya el control en octubre no me acuerdo en qué día es parece que algunos algunos incluso tienen tienen prueba ese día pero después de las cinco y media ¿de acuerdo? es que si pongo si trato de buscarlo voy a voy a taparle ahí la como tengo una sola pantalla veíselo ahí los vemos ah pero puedo mirar acá porque mi colega que es muy ordenadito tiene me envió la la el plan la planificación a ver control dos hoy no alcanzo a mirar nada aquí veintiséis de octubre acuérdense que la próxima semana la próxima semana acuérdense que vamos a cambiar por eso solamente por esa vez la clase del martes la vamos a adelantar para el lunes a las once y media y como es probable que algunos no puedan venir porque siempre hay esa situación ¿no es cierto? no es horario de normal este la prueba la prueba chica el el la formativa la vamos a hacer el miércoles ¿ok? para que no haya problemas respecto a eso ¿pero va a ser al final la del miércoles? sí al final ahora que yo tengo ahí miércoles tengo como que es que tengo por lo menos yo tengo que ir a dejar a mi hermana nada colegio ¿a qué hora hoy hay renta? de ocho como tengo que estar allá como las nueve así que encima siempre hay colombra entrar así nada no pero cuando llegue te integras no hay problema a menos que tengas clases después si no la dejamos para después no para tu caso no hay problema ¿ok? yo por lo menos nueve veinte estoy llegando acá ya no si yo yo el miércoles ah bueno pero igual te dejo trabajando porque yo tengo después tengo tengo clases en la escuela especial así que lo otro es que perdón ¿sí? eso ya no 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 acuérdense que la semana desde el once es la semana covid ¿se acuerdan de eso? ¿no? hay una semana de relajo semana de receso ¿semana de qué? de receso no entendí esa palabra receso de receso no pero pero o sea claro no van a tener clases ahí si quieren le podemos hacer más ejercicios si ustedes quieren ahí definen ustedes si no se toman sus vacaciones su relajo como quieran ¿me entienden? yo no nosotros seguimos trabajando eso o sea por por razones digamos de facultad yo no puedo hacer clases ¿me entienden? pero ahí se puede hacer algo ¿me entienden? no sé siempre que que no me denuncien después el profe está haciendo clases voy a hacer ejercicio pero si quieren si no no importa ustedes definan eso ¿qué le iba a decir? ah y saben del asunto del de la del ese decreto o resolución número cuarenta ahí el Felipe Sepúlveda sabe esa cosa no profe me dejó pillo respecto respecto del asunto de las de las de las eliminaciones de los estudiantes uy yo no quería decirlo es que se va a reactivar pero 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 no se va a contemplar lo que pasó en la en toda la la temporada COVID pero ¿me entienden? o sea es como que esa parte se congeló no se suman la la reprobación en COVID no no se van a sumar así va a ser y por eso que habían algunos porque eso fue eso fue supuestamente un acuerdo que hubo ya con los estudiantes y no tendría sentido que decirle que ahora que se que se comienza ¿no es cierto? este en la comillas normalidad se le vaya a decir oye usted si usted ya está eliminado porque tiene no sé cuántas reprobaciones es horrible no va a contar o sea si alguien hay uno que tiene listo el código si hay alguien que que se echó curso ¿no es cierto? durante esta semana durante este este periodo del del COVID no debieran no debiera contemplarse ¿me entienden? o sea va a quedar con la situación como congelada hasta antes si ahora se echa se echa un curso y si estaba por segunda y está y llega a tercera va a tener que pedir ¿no es cierto? ¿cómo se llama eso? el la la reincorporación la reincorporación claro y habían por supuesto que hay profesores que no les gustó pero bueno bien ¿quién más lo hizo aparte de Pascal? levante la mano ¿quién hicieron el ejercicio? Sebastián Añasco uno Nicolás Donoso bien Pascal Renton Cristian Sebastián Montesino Benjamín Sea Rodrigo bien Matías Rivera muy bien ¿y qué pasa? no no todavía no todavía no bajen la mano tiene que probarlo bueno pruebelo pero vea si funciona ¿y qué pasa Branco? Cristian Huenchullanca ¿qué pasa? Rodrigo Vargas Felipe Córdoba Marcelo Matías Matías Releuquén Nicolás Villegas ¿qué pasa con ustedes? ¿qué pasa con ustedes? pero todavía hay algunos que que no no le funciona el imprime carrera ya vamos a ver espero que que podemos mostrar la solución ahora la que yo tengo puede ser distinta la de ustedes ya ¿la probaste? ¿a alguien le faltó probarla? aparte del Felipe Sepúlveda que todavía no le levanta la mano ya bajen las manitos no más chicos bajen las manos bueno voy a mostrar ahora la solución bueno este imprime el estudiante es sumamente sencillo simplemente como yo puse esto aquí ustedes pueden ponerle cualquier nombre A B C o cualquier cosa pero este es la gracia que tiene que con esto ¿no es cierto? yo puedo saber inmediatamente que el que el elemento cero de esta lista es el este Carlos el elemento uno es Martín y Aracena y así sucesivamente por eso que aparece es tu cero y es tu uno ya eso estamos claritos imprime curso el curso el estudiante nótese le pongo el nombre y el apellido porque así aparecía ahí en en la solución el curso el estudiante espero que lo hayan hecho ojo a que en las pruebas yo los que me puse los que en la en la prueba no me pusieron por ejemplo en la en la formativa donde me pusieron el asterisco en un ejercicio en el ejercicio que tenían que poner los 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 cuantos se llaman las palabras yo les bajé punto ojo con eso así que empiecen a pensar eso por eso que les doy la la el la salida para que ustedes tengan tengan cuidado con eso ya sigo el curso el estudiante tanto tanto es eso después viene viene la consulta de la carrera ¿cómo lo hice? es muy simple fíjense el input yo también lo puedo usar gracias a Felipe este siempre se me olvida el apellido Felipe Felipe Córdoba ya yo puedo usar lo mismo que hago el sprint para poner en el input ingrese carrera de estudiante normalmente nombre y apellido en este caso se llama Carlos se llama no me acuerdo Carlos Martín Aracena ingrese nombre de estudiante o sea no hay que escribir nada ahí así con nombre y apellido hay que poner puros campos así lo hicieron o no chicos sí o no yo yo por lo menos le puse nomás el nombre literalmente nombre dos puntos pero imagínate imagínate que que esto sea este una lista este un diccionario que que considera no cierto este solamente un diccionario pero suponte tú que sea un diccionario de diccionarios como lo que las vanidad por lo tanto hay que tener cuidado con eso yo no le voy a preguntar mañana alguna cosa así pero si este tengan pendientes o sea no siempre no siempre se va ustedes tienen que estar escribiendo un texto tienen que usar los parámetros las variables en este caso los elementos de la lista y lo justamente para que para que quedara más sencillo lo puse así bueno ahí está ingrese la carrera al estudiante ahí está y qué hago no me lo traigo bien es como lo mismo a mí escribirle es tu posicionero Carlos perdón no te entendí este Pascal yo le puse el estudiante Carlos nomás no le puse el apellido ah bueno también sí pero pero era de esa manera o sea no yo lo puse en texto porque es lo que estoy diciendo que eventualmente en una prueba grande pueden aparecer muchos datos y usted no puede estar escribiendo todos los datos tienen que hacerlo automático ¿me entiendes? a eso me refería bueno leo la carrera mientras la carrera sea distinta nuevamente lo hicieron así supongo el estudiante tres es ingeniería informática si es distinta print el estudiante no estudia esa carrera ahí está fíjense aquí le puse yo Carlos Martín Aracena no estudia esa carrera ¿de acuerdo? y vuelve a preguntar de nuevo ¿hasta qué? hasta que lo hace bien y retorna ¿qué se hace con eso? no se hace nada simplemente era para que ustedes tuvieran nomás una referencia y viene la última parte imprime todo y aquí yo le paso las claves y esto quiero que son las claves corresponde a la lista cero y el esto corresponde a lista ¿bien? los datos del estudiante son esto está fácil claves ¿no es cierto? ah ¿por qué? porque resulta que aquí miren por eso porque tiene porque está recibiendo o sea ¿estamos? lo que pasa es que no hice nada con ese dato ¿ok? eso mismo le voy a preguntar ¿por qué tenemos para tomar eso? sí ya vuelvo hasta aquí los datos típicos nombres ¿no es cierto? nombre apellido el dos creo que era yo ni me acuerdo ya este ¿dónde está? nombre apellido curso carrera y después las asignaturas ahí está ya nombres apellidos curso carrera y ahora aquí vienen las asignaturas y las asignaturas las puse hacia abajo entonces le dije for i in es tu cuatro que es una es una lista lo que decían antes Felipe de Sepúlveda es una lista dentro de otra lista porque esto es una lista y el es tu cuatro el elemento es una lista además simplemente imprimo de esa manera i porque estoy viendo los elementos hacia abajo pa 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 era tan difícil ¿o no? chicos yo también hice un for in range para lo de arriba y también se puede hacer por supuesto ¿no? si hay varias maneras ¿qué les pareció? si pregunta en lo de arriba si un poco más arriba aquí un poquito más más ¿por qué? por ejemplo a ver a ver en clima curso no no bueno es que por lo menos yo lo había hecho simplemente puse el F el curso dos puntos y ahí puse el por ejemplo en este caso sería es tu posición 2 aquí este el curso sí le había puesto curso dos puntos en mi caso era lista lo puse como variable en def y puse lista la posición 2 bueno si la lista está puesta así ni un problema lo importante es que no que no no aparezcan en digamos constantes que son los strings digamos así con comillas esto es un esto es un string constante pero esto es variable esto es variable por eso le decía algunos le pusieron Carlos otros pusieron Carlos Martínez tantito ya pero eso podría cambiar por eso que lo puse así ya y acá obviamente que también es una variable como quieran llamarle ustedes la pueden poner como quieran la pueden haber definido antes como quieran y después le ponen simplemente el nombre la variable etcétera hay varias maneras ok ya estamos o no profe ¿puedo mostrar el último for por favor? por supuesto ahí está mire que sencillo ese for porque aquí al decir acuérdense que en una lista cuando yo pongo for i in esta es una lista ¿qué estoy diciendo yo? estoy indicando los elementos ¿ya? los elementos que están en esa lista y simplemente los voy imprimiendo que son las asignaturas pero álgebra, geometría lo que sea o no sé ya ni me acuerdo qué nombre le puse ¿bien? pero también la pueden poner con range como ustedes quieran poner preguntas dudas ya avanzamos ¿o no? ya avanzamos ahora tengo otro ejemplo voy a salir sacarnos a este el Dixio 2 el Dixio 2 tiene que ver un poco con el uso de este a ver ¿cómo era? espérense un poquito a ver lo voy a buscar aquí Dixio 2 ¿qué es? aquí espérense voy a archivo lo voy a poner para que no se vea el resultado ¿ya? ah lo que pasa es que aquí estoy haciendo uso de métodos relacionados con los este con los diccionarios ítems claves valores este ya lo conocen keys no lo haya puesto pero sí le ha conocido ítems no sé si lo haya puesto o no pero y esto está aquí miren yo se lo saqué de acá aquí están los a ver ¿cuántos son los métodos? aquí están voy a minimizar esto estos son los métodos que tienen los diccionarios clear copy from keys get ítems qué sé yo bueno aquí estos eran los cuatro que aparecen acá son los que yo había puesto en mi en mi en mi archivo de que se me borró ¿de acuerdo? y les puse ustedes vean el resto los pueden buscar incluso en este mismo documento aparecen algunos aparecen algunos les puedo subir este archivo o sea les puedo este dejar en el en el porque es un pdf o sea el link pero se lo puedo poner en el en el chat a ver dónde está el chat aquí aquí ahí está a todos eso bueno y este por supuesto no lo voy a hacer y por qué porque este me elimina todos los elementos del diccionario entonces no me convenía ok simplemente hice un ejemplo de ítems un elemento de claves y un elemento de valores este ejercicio lo vamos a poner para que ustedes lo lo hagan a continuación es muy sencillo note si que esto no son funciones simplemente estoy tomando los ítems estoy tomando las claves estoy tomando los valores y después digo que lo imprima nada más que eso ¿por qué lo 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 puse ahí? porque ustedes van a ver cómo se imprime esa cuestión ¿dónde? lo voy a ejecutar pero primero eso lo voy a ejecutar para que ustedes vean y de ahí le voy a mostrar voy a limpiar esto diccio de ahí lo voy a subir al sistema de acuerdo al es igualito que el otro solamente que le agregué esas cosas pero para que no estén escribiendo miren cómo aparece la la información los ítems son pa 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 todo hasta aquí las claves son dickey que se yo una lista etcétera los valores son dicvalue ta 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 eso es horrible imprimir datos claves y valores de esa manera para mí no tiene mucho sentido ¿me entienden la idea? por eso que que yo les dije mejor trabajemos con funciones o sea hay con con listas ¿de acuerdo? ¿por qué? por ejemplo aquí bueno el dic items lo que se genera de acuerdo con lo que aparece ahí en el devuelve una lista de tuplas cada tupla se compone de dos elementos el primero será la clave y el segundo su valor otra los keys otra lista de elementos con las claves otros valores ¿se fijan? todas al final son tuplas si ustedes se fijan el segundo las claves aparece es una en realidad no es una lista es una lista de elementos y los valores también pero no tiene mucho sentido hacer eso así que si no sé si ustedes quieren se los dejo igual lo voy a archivo guardar como le voy a poner a esto Dixio 2 solución guardar después igual voy a subir todo esto a por si acaso si alguien no no le alcanzó a entender ya y ahora voy a abrir el Dixio Dixio 2 y voy a eliminar todo lo que venga de aquí para abajo tan simple listo ahí está ahora esto lo voy a subir al Sibeduc ¿dónde está mi Sibeduc? aquí lo tengo le quitamos ahí está el Dixio 2 listo listo ahora lo grabo ya entonces ¿qué hay que hacer acá? debieran ya tenerlo disponible vuelvo nuevamente a este código lo único que hay que hacer es imprime info es decir print datos print claves print valores eso es todo lo que hay que hacer por eso que no tenía mucho sentido pero igual pero para que ustedes vean que en realidad hacer esto que se los voy a mostrar acá porque no tiene mucho sentido dado que es demasiado sencillo aquí está def imprime info D C y B ya puse los ítems son las claves son los valores son eso es todo lo que hace nada más y lo que me y el resultado que muestra es esa cuestión horrible ¿de acuerdo? ya ¿estamos? y viene un tercer ejercicio o ejemplo que es más sencillo todavía creo ya no me acuerdo ya si es a ver el diccio 3 los mismos datos fíjense los mismos datos ah ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? hay una forma de conseguir datos bastante más elegante usando métodos relacionados con los diccionarios esos métodos aparecen aquí ahí aparecen todos los otros ahí está el jet quiero que hace el jet recibe como parámetro una clave y quiero que me retorna el valor de la clave si no encuentra por supuesto devuelve un objeto non ¿de acuerdo? entonces yo puedo decir yo puedo decir la tarea de la textura eso todavía no ya vamos vamos tengo que conversar ni siquiera lo he conversado con mi colega tengo una una propuesta en mi cabeza pero pero todavía no ya este ¿qué estaba yo? con el jet esto permite permite que yo pueda obtener datos así directamente por ejemplo aquí a este a ver si lo lo puse acá en mi código aquí le digo que imprima el nombre nada más ¿qué es lo que estoy haciendo? aquí ni siquiera no hay que no hay que hacer nada simplemente imprimir nombre y apellido fíjense este código no tiene no tiene método nada no tiene funciones yo le asigno a nombre igual infoestudiante.get nombre apellidos infoestudiante.get apellido y después imprimo nombre y apellido ¿cuál es el resultado de eso? eso ¿se fijan? esa quizá es la manera más o sea tiene sentido el usar el jet es tremendamente útil así yo puedo acceder a los datos sin necesidad fíjense sin necesidad de usar listas sin necesidad de usar listas esa es la gracia que tiene el jet preguntas ¿se está entendiendo? y ahora vamos sí, dígame es entonces el info es al jet puede ser iterable en ese caso perdón no te entendí iterable ¿iterable? ¿en qué sentido? no sé o sea no se puede hacer que por ejemplo una vuelta por ejemplo en un fork que agarre ponga nombre después ponga otra cosa ah no porque esto solamente tú tienes que ponerle el nombre de la esto va cambiando tú te fijas ¿cómo lo vas a hacer iterable? ¿te das cuenta? la única forma de hacer iterable es pasarle una lista justamente como dice Felipe pero ya no es claro eso ya no es eso es una lista y eso son métodos de los tradicionales ya les voy ahora a dejar le voy a subir el primer ejemplo y mientras ¿cuál es el primer ejemplo? lo vamos a subir ¿dónde está mi aquí? ah está acá ya entonces acá vamos a crear una nueva carpeta y van a hacer los esta carpeta la vamos a llamar ejercicios ejercicios y aquí vamos a poner ejercicio cero uno y debiera estar y debiera estar ejercicio cero uno discrición ¿de acuerdo? ya mientras ustedes recuperan eso dígame me entró la duda un compañero preguntó si poner el get no sería lo mismo que poner info estudiantes entre corchetes nombre ah sí pero para no estar poniendo se pone el get no más o sea es que el get captura una información ¿me entiendes? ahora prueba mira prueba prueba con esa información de cómo aparece el resultado porque creo que ahí hay una pequeña diferencia si tú te fijaste cuando yo puse ahí este no me aparece ni con comillas ni con nada habría que ver si con el otro habría que verlo ya si funciona bueno mientras tanto yo les voy a abrir aquí el ejemplo el ejemplo número uno el ejercicio número uno dice dice lo siguiente dado tres diccionarios cuyas claves son números enteros positivos consecutivos son números enteros positivos consecutivos a partir del uno y cada diccionario comprende cuatro ítems donde la última clave del diccionario x se repite al inicio del diccionario x menos uno aquí lo hizo una mala reacción esto no importa bueno los valores son números aleatorios entre uno y diez escribe un programa que cree los tres diccionarios y luego los concatene para crear un cuarto diccionario un ejemplo fíjense aquí va a entender esto diccionario uno son las claves son enteros consecutivos uno dos tres cuatro y estos números son aleatorios de acuerdo el diccionario dos parte del cuatro por eso que dice el diccionario se repite la última clave del diccionario x se repite al inicio del diccionario x más uno cuatro cinco seis y siete y después siete ocho nueve y diez quiero que hace el diccionario el cuarto se empieza a tomar los primeros dólares uno con nueve dos con nueve tres con uno y el cuatro está aquí y también está aquí y no un diccionario no puede tener claves repetidas creo que hace la actualiza en vez de poner seis pone dos se fija cinco con diez seis con siete siete con era con seis pero aquí el tres viene con diez entonces queda siete con diez el ocho con cinco el nueve con ocho y el diez con seis que tienen que hacer ahí aparte de crear estos diccionarios la la función el main que viene a continuación fíjense la misma función para crear el diccionario uno de a cuatro cuatro a siete siete a diez imprime el diccionario es el que toma los tres crea el cuarto y usa una un método que se llama update búsquelo ahí en el en el apunte que les dejé recién de la presentación en powerpoint y con eso van a resolver el ejercicio me dan un minuto por favor ya ven conseguida voy 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 y y y y y y y y Gracias. 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 ¿Cómo están? Les hicieron? Llegó mi monitor. No sé a dónde lo voy a poner esta cuestión, pero ahí veré. Eh. Lo tengo, lo tengo, lobo lo tengo y voy a hacer con el sistema de apertura de la imaginación en ya a ver vamos a ponerla ¿quiénes lo terminaron de hacer? ¿quiénes lo hicieron? levanten la manito uno 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 pero estoy a punto me falta solo la última parte que estoy a punto ok a mí no me sale directamente poner los números al diccionario ¿sí? ¿y por qué? ¿qué raro? no sé cómo no se me ocurre incendio también lo escucho profe también lo escucho ¿usted llega en Valdivia? sí quizá ¿dónde será? ¿les muestro la solución chicos o no? profe a ver usted dijo que había que ocupar algo ¿no? sí lo que tienen que hacer es en este documento voy a cerrar esto nomás aparece aparece update dice lo siguiente recibe como parámetro a ver voy a sacar esto un poquito lo voy a tirar para arriba ya recibe como parámetro otro diccionario si se tienen claves iguales actualiza el valor de la clave repetida eso es todo es decir en otras palabras fíjense se usa esto aquí son dos o sea el segundo pero yo puedo crear uno con por ejemplo diccionario 1 coma diccionario 2 coma diccionario 3 eso es todo y sale el diccionario 4 ¿pero cómo ahí funciona? a ver diccionario 1 mira o sea le muestro el código si me es más fácil ver la la solución a ver este esto lo voy a borrar esto lo voy a borrar el diccionario 3 diccionario 3 ahí no lo tengo no lo ah no ejercicio perdón ejercicio 1 diccionario 1 solución este es ¿cuál borré aquí? nada que ver nada que ver este bueno pero no importa ejercicio 1 primero crea el diccionario con dos parámetros ini y fin inicio y final ¿ok? creo el diccionario vacío y hago un for para aquí pongo de fin más uno porque son el fin acuérdense que si le pongo 4 me hagas del 1 hasta el 3 nomás ¿no cierto? y son 4 elementos por eso que le puse fin más 1 y acá le asigno el ddi el run in de 1 a 10 que era el número aleatorio estamos claros con eso ¿no cierto? y eso sirve para cualquiera de los 3 a ver ¿alguien tiene dudas respecto a eso chiquillos? no sé ¿y cómo sabe que la clave es 1, 2, 3, 4? no porque yo se las di aquí yo se las puse aquí en el código 1, 4 4, 7 7, 10 y abajo cuando agrega en el diccionario y abajo cuando apretan ¿qué? cuando se agrega en el diccionario ah ya aquí ah en este en ese aquí como el i parte de 1 por ejemplo para el primer caso el in vale 1 el fin vale 4 entonces va de 1 hasta 5 porque va a ser 1, 2, 3 y 4 puede ser que algo es 1 menos 1 ¿ya? entonces el d de 1 va a ser un número aleatorio ¿de acuerdo? el d de 2 va a ser otro aleatorio el d de 3 va a ser otro aleatorio el d de 4 va a ser aleatorio y tengo listo el diccionario ¿profe? entonces el d el de corchetes y es la clave ¿cierto? esta es la clave ahí sí ah vale es la clave y este es el valor así es como yo asigno un valor a una clave ah vale ¿queda claro? sí ya sigo y este sirve para los chicos o sea no hay que estar haciendo tres crea diccionario y el imprime diccionario entra con tres parámetros de 1, de 2, de 3 o diccio 1, diccio 2, de 2 mire lo que hace tomo el de 4 igual ya vacío ¿no es cierto? for i in de 1, de 2, de 3 ¿ya? simplemente hago de 4 punto update nada más nada más después imprimo los tres diccionarios y el cuarto eso es todo lo que se hace ¿profe? sí entonces ¿esa es la forma para concatenar un diccionario? para concatenar con update y lo que hace el update además de eso es que si hay claves iguales si tiene una va actualizando la última que va encontrando en función de los valores que yo vaya poniendo acá nada más yo estaba haciendo bueno no me daba no me salía obviamente que cada uno ustedes tienen dependiendo de los random ¿no es cierto? no van a ser los mismos valores que tengo yo obviamente pero el mecanismo es igual ¿ok? yo estaba más o menos igual no estaba cachando bien como saludate ¿sí? pero te resultó ¿no? o sea es que yo estaba como tratando de hacerlo dentro del print pero pensé que se podía hacer más de un update a la vez por eso no me salía fíjate esto o sea el el y va lo que va haciendo esto ¿por qué se pone así? acuérdense que yo puedo poner in de uno va tomando los elementos ¿no es cierto? va actualizando los i ¿no es cierto? pero después sigue el de dos y después sigue el de tres aquí no es con ranch no es ranch estos son los tres diccionarios va tomando los primero todos los elementos de uno después toma todos los elementos de dos si el si la clave de una de esas claves coincide con esta anterior se actualiza y van siguiendo después toma todos los elementos de tres si la hay una clave este que está igual se actualiza y luego y las que no son iguales se van agregando así de siempre ¿se entiende? no, sí lo que pasa es que yo lo estaba pensando como en el ejemplo de poner el 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 diccio uno digamos ese ponerle el punto update ya bueno podría hacerlo de a uno claro pero es no es eficiente igual así que me gustó más su solución ya pero profe entonces lo voy a subir por si acá dígame profe no, tante muy bien el update sabes qué es lo que hacía quiero que hace el update como dice aquí recibe como parámetro a ver voy a sacar esto lo voy a tirar más arriba otro diccionario por ejemplo dic uno punto update dic dos ya quiero que hace si se tienen claves iguales actualiza el valor de la clave repetida la actualiza la pone la última que llegó por ejemplo aquí si dic uno tenía elementos ya llega dic dos ya donde por ejemplo el c valía tres aquí el c vale seis entonces el c va a quedar con seis el a aquí no está el b si está o sea no está tampoco el c está queda con esa el d acá no está queda con cuatro el b a aquí está entonces queda cambia cinco te fijas el e no hay el f ahí está la ahí está te fijas eso es lo que hace nada más y en este ejercicio en que para este ejercicio ya creo que estoy haciendo yo ahí tomo primero o sea yo podría ir haciéndolo de esta misma manera uno por uno pero mejor uso un for porque lo hago automático ¿me entiendes? yo podría por ejemplo decir de cuatro punto update de uno y quiero que me sale los valores ¿no es cierto? como de cuatro no tiene ninguna ningún elemento entonces todos los elementos de uno quedan en de cuatro ¿ok? después de cuatro podría ser también después pongo punto update de dos como de cuatro ya tiene valores de uno ahí si hay si hay claves que están repetidas se cambian ¿me va siguiendo? y las que no están repetidas se agregan ¿estamos? vale claro en este caso sería el cuatro el cuatro que no se repite indicio por lo menos a mí en el diccionario número dos claro el de dos el de dos tiene la repetida la cuatro clave tres y a la siete por lo tanto los elementos van a ser que no se van a cambiar van a ser el elemento uno la clave uno la clave dos la clave tres sus valores van a ser los mismos la clave cuatro la clave cuatro cuando se actualiza con este va a cambiar el valor que tiene esa clave ¿me entiendes? la clave cinco no lo tiene lo agrega la clave seis no lo tiene no lo tiene lo agrega la clave siete lo agregó pero cuando le agregó le actualizo ahora con la diccio tres me encontró con el diccio siete ya lo tenía ¿qué es lo que hace? actualiza la nueva clave al nuevo valor perdón la clave la misma y así sucesivamente ¿se entiende? entonces es más fácil ponerlo así porque el i es update fíjense de cuatro update de uno después de cuatro update de dos de cuatro update de tres ¿lo ven? sí quedó claro actualiza el valor ya está de uno el de uno no se actualizaría con nada porque no tiene que no se o sea el de uno claro no se actualiza con nada pero cuando yo pongo el de dos me cambia me cambia la clave número cuatro claro y aparte se concatenan y se concatenan el cinco el seis y el siete pero cuando le pongo la tres el siete me cambia el ocho el nueve y el diez se agregan ¿ok? ¿te llama clave? sí claro agrega cambia y concatena claro o sea si no hubiesen claves similares simplemente se concatenan todas nos va a quedar una tremenda lista ¿ok? sería uno cuatro por ejemplo yo podría haber puesto uno a cuatro de cinco seis siete ocho nueve diez once doce van a quedar doce claves distintas doce valores los que hayan los que sean ¿se entienden? aquí lo que yo hice la repetición de esto para que ustedes vieran que con ese valor ese actualiza el anterior o sea el valor de esa clave actualiza al valor de esa clave que es anterior el valor de esa clave que está aquí actualiza al valor de la clave anterior si yo hubiera puesto dicio tres dicio dos dicio uno cuarto con este ¿me entienden? entonces ahí en ese caso siete nueve diez el cuatro cuando viene la segunda ese va a actualizar el de ahí depende como yo lo vaya ordenando aquí va primero el de uno después el de dos después el de tres si los cambio me cambio por supuesto depende como los pongan ¿se entiende la idea? sí ya ¿preguntas? ejercicio dos ¿o ya se quieren ir? chicos ¿están cansados? si quieres se los dejo de tarea como ustedes quieran y les pongo la solución miren les voy a mostrar el ejercicio dos a ver ¿dónde está? a ver ¿sí? perdón el ejercicio ese que había hecho hace tiempo de que había hecho hace tiempo de los aviones ah sí de los aviones ¿qué pasa con él? ¿lo había no lo subido? ah sí era para eso le voy a decir incluso lo estoy pensando en decirle al al ayudante que lo resuelva ¿les parece o no? o sea ustedes traten de hacerlo pero le voy a decir al ayudante que él también les dé apoyo les dé ayuda al respecto ¿ok? ¿se lo pongo como un ejercicio extra? como un ejercicio extra yo tengo entendido yo tengo entendido que los ríos y cruzos siguieron hasta más tiempo de lo normal con el ejercicio que puso con ese diccionario anidado ¿no? sí o sea yo por lo menos al final lo pensaron así como como una matriz por lo menos yo no lo había pensado así ya vamos al ejercicio dos ejercicio dos y ejercicio ¿dónde queda? aquí ¿profe cuando la siguiente formativa? mañana la formativa y la otra va a ser el miércoles no va a ser el martes porque el martes yo no voy a hacer clase voy a hacer la clase el lunes o sea ¿tenemos tenemos una formativa mañana y otra pasado o la próxima semana si es el miércoles? no, no, no es el otro miércoles la que corre al día martes como el martes no voy a hacer la clase la clase de adelanto al lunes a las once y media la voy a dejar la formativa para el miércoles subsiguiente es decir en otras palabras veamos aquí el calendario ¿están viendo el calendario? ¿no? ¿estoy compartiendo? sí ¿se ve o no el calendario? sí, sí ya el próximo martes o sea estamos a veintisiete mañana hay formativa ¿de acuerdo? el cuatro tenemos clases esa clase que no vamos a hacer el cinco la prueba la formativa va a ser el seis ¿ya? eso ¿quedó claro? y después acuérdense que viene octubre esta semana es la semana COVID ¿no? ahí yo estoy disponible siempre que ustedes quieran pero ustedes son los que tienen que que pedir yo si no me van a retar a mí bien el segundo ejercicio ya se me están yendo algunos ya me dice despiden no importa este ¿cuál es el segundo ejercicio? veamos lo saco esto diccionario no el segundo ejercicio dos dice escribe un programa este se parece mucho a uno que hicimos una vez al principio pero aquí es con diccionario que cree e imprime un diccionario donde las claves son enteros consecutivos entre uno y quince y los valores son los cuadrados de las claves que es simple si este es i en la clave i el valor va a ser i por i ¿ok? y ordenadito ordenadito ¿se fijan? ¿cuál es el main? diccio crea diccionario uno a quince ahí ya lo saben cómo hacernos ¿cierto? imprime tabular en que tienen que usar el el f con donde cada una de las llaves ahí que le ponen los valores le ponen el dos puntos para que le pongan el el ancho del del campo ¿se acuerdan de eso? y con eso le queda ordenadito ¿cuánto le puse aquí? aquí creo que le puse tres y a este le puse cinco tres, cuatro, cinco sí eso ¿cómo dijo eso tú? lo del tres cinco los espacios sí aquí son tres espacios la tabulación el ancho del campo ya del i que es el claclave y el y el valor lo puse con ancho cinco vale usando f yo siempre ya estoy usando f ya no estoy usando el format que usaba a ver traten de hacerlo ese es cortito el ejercicio o sea lo dejó ahí pero no lo guardó sí es decir no lo subió o de veras perdón perdón ya 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 siempre me pasa ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí gracias gracias sí gracias 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 yes � Gracias. Gracias. Y el ejercicio que viene a continuación, que se los puedo dejar de tarea por la hora que es, este, ya se me están yendo ya, o se van, o se les cae la señal porque hay uno que se haya caído, se volvió otra a conectarse. Chicos, ¿se está entendiendo, no, lo que estamos haciendo? O todavía no, no mucho. Sean sinceros, por favor. Comentarios. A ver, tengo la, los chats. Por lo menos, sí. Ya. Me parece. Hoy, pues, y me fui para afuera y no dejé pausa, así que está todo. O sea, va a quedar un espacio así como, bueno, sin, sin voz, a menos que ustedes hayan, 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 hayan hecho comentario entre medio mientras yo me fui. A eso no lo escuché. Pero bueno. Voy a poner una, una pausa entonces ahora para que. Pausar. Ah, no, pausar la grabación. Ya. Ahí está la solución. El ejercicio dos. Preguntas, dudas. ¿Queda claro? Ya. Bien. Vamos al tercer ejercicio. Se los puedo dejar de tarea, igual le puedo poner, dejar la solución si la quieren, si quieren. Porque no quiero que se estén, o sea, a mí me preocupa mucho que, que estén ocupando tiempo que, que está fuera de, de su, de su contexto. Entonces. Ejercicio número tres. Cerramos. Dice, a partir de una frase ingresada desde el teclado, se pide crear un programa que use diccionarios para imprimir la ocurrencia de cada uno de los caracteres ingresados en la frase. Cualquiera sea la frase, los caracteres alfabéticos han de convertirse a mayúsculas. Por supuesto, si hay números, no, no pasa nada. El programa debe imprimir la ocurrencia de todos los caracteres ingresados. ¿Ok? Un ejemplo se muestra a continuación. Ingrese frase, lo típico. Nadie ingresó, o ingresó solo espacio. Ojo, dependiendo de cómo yo ponga el ejemplo, esto puede ir separado o no. Y ahí también algunos se cayeron con la, con la formativa dos. ¿A quién no le gustó el ejercicio? ¿Qué pasó, Pascal? ¿No te gustó el ejercicio? ¿El dos, el tres? No, profe, broma, porque no me acuerdo de la mayoría de los modos que se hacían para hacer cosas. ¿Qué modos? ¿A qué te refieres los modos? El max o algo así. ¿Qué te pasa a hacer las minúsculas mayores? La frase parece que son muy inteligentes. ¿Pero cuál es la ocurrencia? Luego, si es, basta con usarlas a los métodos nomás. Ah, de los métodos. Estoy referida a los métodos, los métodos. Ah, ya, pues que los modos, qué raro. Bueno, aquí hay, hay un, hay un upper y un lower, creo. Sí, ah, ya, ya, la cantidad. Cosa que ustedes vean por internet nomás, cuáles son los, las funciones y las traen anotadas. Los informáticos son muy inteligentes. Entonces, la letra L tiene una ocurrencia dos veces, porque la L minúscula, aquí, se convierte en mayúscula. ¿Se fijan? La letra O tiene uno, dos, tres, cuatro, cuatro. Y así sucesivamente. Y el main. Muchas gracias. No, yo no escuché nada, por si acaso. Oh, rayos, se me ha olvidado el que está sin mute. No escuché nada. Oh, no puede ser. No lo escuché. Ahora, si quedó grabado, es otra cosa. No, no puede ser que he grabado. Quedó grabado. Bueno, pero no te preocupes, todos aquí son adultos, ya, expulsados. Bueno, el ejercicio es lee frase con un mensaje y este que tiene que validar. Lo que yo le decía, esto es importante. Si yo les pongo esto, porque solamente tiene una sola validación, pero si no, tienen que poner un if. Que también algunos no pudieron, no supieron cómo hacerlo, para el caso de las arrobas. Bueno, a continuación, él cuenta caracteres, toma la frase, lo que hace es convertir la mayúscula, ¿no es cierto? Crear un diccionario, porque tienen que crear un diccionario para esto. Y después imprimirnos por el contador. Eso. El diccionario se llama contador, por si acaso, no es un número. El diccionario se llama contador. Es el que retorna, porque obviamente yo tengo muchos caracteres, yo no puedo retornar uno. Contador, en cambio, es un diccionario que me dice, cada uno de los caracteres tiene tantas ocurrencias. Y es el que se imprime después. Dígame, algo me... Ay, 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 con este, Rodrigo. Bueno, profesor, yo quería hacer una pregunta de si podemos usar métodos de listas, o sea, podemos transformar el... ¿Podemos usar listas, en general? Sí, pues si pueden usar listas, ya las listas se han dado. Así que pueden hacer uso y abuso. A menos que yo le diga lo contrario. Espero que no. ¿Profe? Dígame. ¿No consideraba ser una especie de sustitutiva para la formativa? Si la nota está tan mala, para que exista alguna posibilidad de subirla o algo. Y que ahí tendría que conversar. Sé que más trabajo. Lo que pasa es que... Ah, sí, tengo que subir también estos archivos. Sí, 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 al tiro. Tendría que... Lo que pasa es que si yo doy esa opción, mi colega también tendría que dar esa opción y parece que no lo tiene contemplado eso. ¿O no este señor Rebolledo, por qué se llama? Cristóbal Rebolledo. Pero es que eso, si yo doy la oportunidad en mi grupo, yo no sé si voy a tener que conversarnos. No sé, ahí voy a tener que ver. Ya, voy a... Pero acuérdense que al final hay una sustitutiva. Ahora es que me acuerdo. ¿Se acuerdan o no? Ah, yo me refería entonces a los controles. Las formativas son las de 20%, ¿no? Lo que pasa es que... Este curso, a diferencia del que tiene, que van a tener ustedes el próximo año, el taller, taller CES, ya, tiene sustitutivas de formativas y sustitutivas de sumativas. ¿Y cuál es la gracia de las sustitutivas de formativas? Es que va a reemplazar a uno de los promedios. ¿Me entienden? Entonces ahí tienen la... ¿El promedio de las tres? Sí, o sea, claro, o sea, me explico. Tú, tú dices, ya, yo voy a dar una sustitutiva de formativas, mientras estoy subiendo los archivos. Voy a dar la sustitutiva de formativas. La rinde, se saca una mejor nota que la más mala, que la más mala de promedios. Acuérdense que van a haber tres promedios. Formativa 1, 2 y 3, que va a tener un promedio. 4, 5 y 6 va a tener otro promedio. 7, 8 y 9, otro promedio. ¿Ok? Entonces ahí se eliminan, se eliminan las tres, o sea, se sustituyen las tres al tiro. Por una sola nota. ¿Me van siguiendo? Entonces ahí estamos. Menos más que me, que me acordé de eso, si no mi, mi colega me hubiera mandado la puente del cerro. Ah, ya está discutido. Ah, buena. Lo que sí probablemente hay una diferencia es lo siguiente. Sucede que la 1, 2 y 3 son de Python. La 4, 5 y 6 también van a ser de Python. Creo que sí. La 7, 8 y 9 van a ser de C, de C++. Probablemente si tengan que subir una de Python, va a tener que ser de Python. Si quieren subir una de C++, si quieren subir la única de C++, va a ser de C++. ¿Me entiendes? No va a ser la más mala. ¿Me captan la idea? Ustedes van a escoger la época. Ya. Estamos. Yo les voy a dejar, no la tengo aquí, y les voy a dejar la solución del último ejercicio. En todo caso, si ustedes ven el código, a ver, este no, porque no lo tengo aquí, no lo tengo hecho. Pero sí sé cómo se hace, por supuesto. No hay que ver este ejercicio. 0, 3, este. Lee la frase, se supone que eso todos debieran a tener ese punto asegurado. Contador, cuenta caracteres, crean un diccionario al interior, vacío, y después, lo primero que tienen que hacer, ese diccionario, como viene una frase, ¿ya? Esa frase va, ustedes tienen que poner, acuérdense que la frase tienen que convertirla a mayúsculas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando hagan un for, de i, in, frase, o f, como quieran ponerle acá en el, como parámetro, está diciendo, tome todos los distintos. Y lo único que tienen que hacer primero, es hacer simplemente una inicialización a cero, porque son contadores. Los valores son contadores en este momento. ¿Me van siguiendo? No hay que estar poniendo de la A a la Z, no tiene sentido eso. Simplemente hago un for, i, o sea, hago así. Miren, supónganse que, le voy a escribir un poquito el código. Def, cuentas, y además caracteres. Y aquí viene la frase. Esta F ya viene, ojo, ya viene convertida a mayúsculas, ¿ok? Entonces, ¿qué se hace para este caso? Primero, pongo una D, por ejemplo, igual, diccionario vacío. Y ahora, hago lo siguiente. For, i, in, f, donde f es la frase. Miren, lo único que voy a poner aquí, va a ser lo siguiente. Miren la, la gracia de esto. Simplemente pongo D, que es el diccionario, de cada uno de los elementos de i, que no son repetidos, porque no pueden ser repetidos, acuérdense. ¿Por qué? Aunque estén repetidos, aunque estén repetidos, ya, yo solamente tomo todos los distintos, y le digo cero, para partir con eso. ¿De acuerdo? ¿Qué hago después? Tengo una lista. ¿Ya? Convierto toda la frase en puros caracteres separados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y de ahí qué hago? Hago otro for. For. ¿Me van siguiendo, no? Ahí se pueden usar todos los métodos de lista, ¿verdad? Sí. Ah, entonces ahí se podría usar un count, no sé. Ah, claro, por supuesto. También, yo lo estoy usando. Pero es que, espérense un poquito. Más fácil, miren. En lista. ¿Qué voy a hacer acá? Le voy a poner D. Miren la gracia de esto. De J. De, de J. Eso. Uno por uno estoy sumando los caracteres. Y lo voy asociando. Si encuentro, supóngase, la palabra caracteres, la C. Ya. La busca en la lista. La encuentra en la C. Busca la C dentro del diccionario. Le agrega uno. Después. Va siguiendo, sigue, sigue. En control. La C de nuevo. Dos. Dos veces. La A. Una, dos. Hasta ahí nomás. ¿Se fijan? Entonces, D de A. Después de D de R. D de A ya está. Ya está listo. Lo encontró y lo incrementó en uno. Llega la C. Lo encontró, lo incrementó en uno. Viene la T. Y así sucesivamente. Es tan simple como eso. Y simplemente después le digo. Listo. Está hecho. ¿Y el otro? Ya. Def. Miren este. El último se llama Imprime Cuenta. Ok. Dígame. Perdón. ¿Puedes explicar de nuevo ese asunto del DI, el DJ? J porque. Ya. Según yo, el, el Ford. Imagínate que, que yo tengo la palabra caracteres. Está con mayúscula. ¿De acuerdo? Eso vale F. F igual. Ah, este es minúscula, ¿no? Perdón. F igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Quiero que empiezo a ver. Dice, for I in F. Empiezo a revisar. Encuentra. La letra C. El primer elemento. Ok. La C. El I va a recorrer la C, la A, la R, la A, la C, la T, la E, la R, la E, la S. Ok. Eso es lo que está haciendo el I en F. Porque F. Porque F es una, es un string, no más común y corriente. Pero la gracia es que ahora yo indexo este elemento, que es C. Que es C. ¿Ya? O sea, al principio no le pongo nada. O más bien dicho. Perdón. No le pongo nada en el sentido donde pongo cero. ¿Pero por qué? Porque el DDI no puede tener, no puede tener claves repetidas. En otras palabras, lo que se va a crear aquí, se lo voy a poner aquí al ladito. Se va a quedar aquí. Bueno. Lo que va a quedar aquí va a ser. D. ¿Ya? Lo voy a poner así. Y acá voy a poner C. Dos puntos, algo. Coma. Después viene la A. A. Dos puntos, algo. Un valor. ¿Ok? Que todavía no lo tiene, no lo tiene. Todavía no se llenó eso. Simplemente. Ah, y aquí se le puso cero. O sea, le puso. Perdón. En realidad no es que no tenga nada. Le puso cero. La A. Le puso cero. ¿Ok? Busca la R. ¿Ya? Bien. Dos puntos, cero. Y así. Ah, perdón. Se me... Ah, ya lo entendí. Estamos creando una variable. ¿Se fijan? Estamos creando una variable entera por cada una de las letras. Y después, ¿qué es lo que va haciendo? La lista la convierto... Perdón, el string lo convierto en una lista. Por lo tanto, lista... Aquí lo voy a poner... Esto quiere que se los deje, ¿o no? En el... En el cero. Igual. Como creo una lista, Entonces, ¿qué voy a hacer yo? C... Coma... Coma... R... Coma... Profe, una consulta. El leer frase tiene que... Tener las típicas... ¿Perdón? El leer frase tiene que tener las típicas restricciones en el fondo, ¿no? ¿El F? ¿El F es una string? No, no. El... El... El leer frase... El leer frase... Ah, sí, pues esa es la típica. Si no, siempre todo enter. Si le pone... Si le pone strip... ¿Strip qué se llama? Es la que pone... O no ingresó caracteres para hacerla más sencilla. ¿Ya? Eso. Claro, y cuenta hasta los espacios. Ojo, cuenta hasta los espacios. Por si acaso. Bueno, y ahí tengo la lista. Entonces, ahora digo, for J in lista. Empiezo a revisar. Uno por uno, por uno, por uno. Y va haciendo D de J en control C, incrementa el contador en uno. D de A, incrementa el contador en uno. D de R, incrementa el contador en uno. D de A, incrementa el contador en uno. Como está en uno, ya te quedan dos. ¿Te fijas? Y así sucesivamente. Y está listo. Y el imprime... ¿Les quedó claro, no, chiquillos? ¿No? Pruébenlo. Se van a dar cuenta que funciona. ¿Cómo, cómo? ¿Funcionaba el for J in lista? For J in lista. Yo tomo una... Cuando yo hago J in en una lista, significa que no tengo que decirle range, ninguna cuestión, sino que voy viendo uno por uno. J in lista. J vale C, J vale A, J vale R, J vale A, J vale C, J vale E, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, tomo ese elemento J, que es esto, y es en la clave, y lo incremento en uno. Y sabemos que esa C, por ejemplo, no va a estar repetida, porque no permite que las claves estén repetidas. Esa es la clase. Vale. Otra duda. Dígame. Lo de leer frases, ¿era upper entre paréntesis lo que quería poner o no? Para hacerlo mayúscula. Ah, no, después una vez que ingresa la frase, la pones completa nomás, punto, este, upper, upper, no me acuerdo cómo es el método. Es un método. Por eso es que no me acordaba del método. A ver, veamos, ¿qué dice San Google? Para hacerlo más rápido. O aquí, pues, en el, espérate, esta es la G, salgo la G, déjeme buscar, esa es la B, tampoco me sirve. La D creo que, a ver, veamos, yo no me la sé que tiene memoria, está aquí. A ver. Método de string. Miren que están aquí. Justo, justo. Como que muriera sabido. Count, ya saben, count. Ahí. Lower. Punto lower, punto upper. Upper, en este caso. ¿Ok? O sea, ponen F, punto, por sí, porque es un método, acuérdense. Cuando son métodos, se pone punto. Acuérdense de eso. Cuando es una función, como puso aquí Cristóbal, ¿ya? Eso. Punto upper. Cuando es una función, ahí no es lo mismo. Es lo que estamos haciendo acá, por ejemplo. Esta es una función. Y va el paréntesis. ¿De acuerdo? En cambio, los métodos, los que están definidos, ya, les pueden aprender a hacer métodos también, por supuesto, pero para el otro curso. cuando es un método, se pone el, es la, ¿cómo se llama? Lo que pasa es que ahí, ¿saben por qué se habla de métodos? Porque son objetos. Y los objetos tienen asociados métodos. ¿De acuerdo? Por eso que se le dice, por ejemplo, el string, es un, es una, es un, es una clase que se deriva en objetos. Los objetos son de la clase string. Y esa, y ese objeto tiene métodos. Uno de los métodos es, por ejemplo, convertir a mayúsculas. Entonces, yo le pongo F punto, flower, paréntesis, paréntesis. F punto, upper, paréntesis, paréntesis. Algunos tienen, van con, con este, con, por ejemplo, ese de, de, de ponerle, de cortar los, los espacios en blanco. Ese puede ir en el, en el, en el parámetro, en el, en las coordenadas, digamos, en la, bien digo, los parámetros de los paréntesis, al interior. Ahí, yo puedo ponerle el carácter que quiero eliminar. Por ejemplo. Bueno, imprime cuenta. ¿Quedó claro o no? O estoy muy, este, estoy muy obtuso ahí en, en explicaciones. Profe, una duda. Sí. ¿Se acuerda cuál era el nombre? Estaba el, estaba el IsDigit, cuando ya son números. Ah, ¿Cuál era el parámetro de las letras? IsNumeric también está. IsDigit. Salfa. Is, Salfa. Salfa, de arriba. Salfa, este. Isalfa. Isalfa. Pero esto solamente, me sirve para los caracteres alfabéticos, no me sirve para los símbolos. ¿Ok? Cuidado con eso. ¿Les queda claro? Bueno, ¿Y cómo se hace el último? Para que aparezca la listita, así como apareció ahí en la, en el ejemplo, ¿Ya? Le ponemos, C, o clave, como quieran ponerlo, in, D, porque D es el diccionario, ¿Ya? Aquí, le decimos, print, por supuesto, F, entonces decimos, la, letra, este, aquí va, la C, ¿No es cierto? ¿Ok? Tiene, ¿Eh? Y ahora va el valor, ¿Se acuerdan cómo es? ¿Se acuerdan cómo es? ¿De corchetes? Así, ¿No es cierto? Ay, me faltan los corchetes, por supuesto, si no me queda como el texto. Gracias, Felipe. ¿Sí? A veces. Listo. ¿Ven? Nada más que eso. ¿Les quedó claro, chiquillos? Me dio un momento, profe, que no me funcionó el is alfa, no sé por qué. ¿El is alfa? Sí. ¿Y para qué lo querías poner el is alfa? ¿Se podría saber? ¿Para la comprobación? ¿Comprobar qué? ¿La frase? Sí. Pero que la frase puede tener caracteres numéricos, puede tener caracteres alfabéticos, lo que sea, o símbolos, no importa. Ah, eso da igual, perdón, entonces, no había entendido eso. Claro, no, no, si puede ser cualquier cosa. Lo que no tiene que ser, que sean puros espacios, ni intro, ni longitud cero, eso es todo. Pero con el trip, ¿trip se llama? ¿Strip? ¿Strip? Perdón. Ahí lo corta, ¿no? Lo deja en cero. ¿Estamos? Gracias. Y eso sería todo. Bueno, aquí me falta, por supuesto, la función que está recién proponiendo, ¿no es cierto, Pascal? pero no la voy a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, aquí voy a poner, como esto lo voy a, lo subo, ¿no? ¿Lo subo o no lo subo? Sí, ¿Profe? Ah, sí. ya. Def, este, frase, esto es, ah, con un mensaje, por ahora le voy a poner, f, ¿ok? Entonces, aquí le voy a poner, este, completar, ¿bien? y se la subo enseguida. Lo dejo, ah, esta se llama, le voy a poner solución, por supuesto. Archivo, guardar como, ahí estamos, ¿Quió bien? Sí. Y esto, se lo vamos a, vamos aquí, editar, ajustes, ahí está, ahí está, buscamos, ahí está, y guardamos. Estamos, chiquillos, quedan, pero, como va a sacarse un siete para mañana. Pero tienen que ser, yo voy a ser muy riguroso, si les digo, pongan un asterisco, pongan el asterisco, porque si no, no les voy a, no les voy a poner todo el puntaje. De hecho, varios se equivocaron en eso, hubo por ahí un seis nueve, un seis ocho, un seis siete, por ahí algunos, algunas cositas, detallitos de la, sí, las voy a subir un ratito más, sí, porque tengo que salir, ahora tengo que ir a la casa de mi hijo, pero más tardecito, sí. Chao Cristóbal, que estés bien, gracias por venir. Chao, muchas gracias. Chao, chao, chao. Chao, profe Cristian. que estén bien. Chao, profe. Oye, tengo que apagar, cerrar la grabación. Que les vaya.